El laberinto de muros almenados Torreones de trágicas troneras Barbacana de angostas saeteras Chapiteles de escudos coronados El támesis que besa los cimientos De los ocres baluartes carceleros Evoca entre murmullos lastimeros Relatos de torturas y tormentos Cuando el atardecer ahonda los puentes Y las sangrientas aguas afluentes De misterios se tiñen, osco y oro Desde las enigmáticas almenas Se alza entre ruidos de ásperas carenas La sombra universal De Tomás Moro ¿Quién es el que aquí y ahora te contempla? Támesis presuroso e infinito Soy yo y todos los que de ti han escrito Y cuyo verso mi alma en vuelo templa En mí te ve John Kitz que en ti veía el atardecer árido del Nilo Y Borges que con su sagaz estilo En ti el sagrado Ganges intuía Te vas, pero te quedas contemplando Westminster y sus torres ojivales Te vas, pero en tus ávidos cristales Londres, ceñida a ti, queda soñando También mi vida Es otro río que fluye Uno y diverso Y permanece Y huye Ese es Percipi Berkeley proclamaba Y Ortega Yo soy yo y mi circunstancia Así es Londres Incógnita sustancia Y la fiel niebla Que Monet pintaba Imagino al pintor En la ventana del viejo hotel Frente al rubor del río Como yo en esta efímera mañana En que Londres es un escalofrío Pienso que en la auroral cosmogonía Dios se sintió poeta omnipresente Y creó esta apariencia evanescente Para que fuera humana alegoría Terca, grisácea, bosca y azulada Londres es esta niebla desolada En Westminster Simbólica abadía Que guarda de Inglaterra la grandeza El busto de John Milton Desafía Los ultrajes del tiempo Y su crudeza En verso inglés Una inscripción escueta Elogia el genio Del impar poeta Tres bates conformó La exuberante naturaleza Fue el primero Homero El segundo Virgilio Y el tercero John Milton Y no fue más adelante Para hacer el tercero Fue apremiante La suma del segundo Y el primero La leyenda es sencilla Y elegante Y el tono de los versos Justiciero Feliz John Milton A quien Dios rindiera En la vejez El don de la ceguera Pues perdió lo accesorio Y la apariencia Para centrarse En la desnuda esencia En versos Que la gloria ha consagrado Describió el paraíso desolado Que Adán y Eva Y la falaz serpiente Perdieron Por querer ser Como Dios El soberbio pecado De los dos Contaminó Al linaje descendiente Murió esperando Lo que siempre quiso Contemplar Al gran ser omnipotente En su ansiado Y ya eterno Paraíso Gracias por ver el video